Seguimos con las capturas, esta vez en Madrid, Cundinamarca, alias El Negro, dice la policía. Este sujeto, según las mismas autoridades, pertenecía a una banda criminal, la cual extorsionaba a los comerciantes. Y este sujeto era el que iba y disparaba los negocios de los que no cancelaban esas cuotas que pedían los bandidos. Lo cierto es que investigaron, indagaron y la policía lo capturó y ya se encuentra tras las rejas.